Presentamos Entrevista Medidas que son necesarias y que hay que tomarlas con calma porque en estos momentos en que estamos viviendo una crisis realmente que no recuerdo en la historia que se haya vivido algo parecido pero es necesario tomarlo con calma y con todas las seguridades del caso para mantener la higiene dentro de nuestras casas hacia donde nos desplazamos, a nivel de las instituciones públicas y con esto vamos a evitar que se propague de una manera acelerada como ha ocurrido en otros países El suspender los actos públicos es básico por ahora Por ahora hemos decidido desde el municipio de Guayaquil la alcaldesa ha dispuesto la suspensión de todo permiso que se pueda otorgar desde el municipio de Guayaquil para eventos públicos Claro, con esto lo que se busca es un poco frenar la expansión del virus porque debemos considerar que también hay personas que no son lo suficiente o que no usan la suficiente prudencia y que a pesar de toda la información que existe en el momento a través de las redes, los medios, de todas las condiciones que se deben mantener si usted se siente agripado, afroviado, con fiebre no acudir a ningún sitio sino resguardarse en su casa Sin embargo hay personas que a pesar de todas estas advertencias lo hacen Para evitar esto nos queda desde el municipio de Guayaquil tratar de resguardar la seguridad en cuestión de salud de nuestros habitantes y suspender este tipo de actos ¿Y en el caso del municipio está preparado para todo esto? ¿Me refiero a metrovía, buses, terminal terrestre por ejemplo? Nosotros estamos disponiendo ya la desinfección de buses de los mercados de Guayaquil donde existe bastante concurrencia de las personas y evitar obviamente la propagación del virus Además quisiera aprovechar esta oportunidad para invitar a cada uno de los negocios, las familias en general a seguir ciertos lineamientos, los protocolos que nos están manifestando a través de los medios la desinfección adecuada Hoy veía con bastante beneplácito que al ir al comisariato por suerte se me habían agotado las existencias de la refrigeradora que estaban generalmente por todas las actividades que llevamos en casa he acudido al supermercado y me ha gustado mucho la manera tranquila como están tomando la ciudadanía No esa aglomeración como está No vi en el que yo fui, sé que de otros sí Y esa desesperación no podemos caer Tenemos que tomarlo con calma Acuérdense que este virus nos afecta a todas las personas que tenemos el sistema inmunológico bajo El estrés, el miedo, todo eso causa situaciones estresantes y van a bajar nuestras defensas Sin embargo en los supermercados están tomando medidas de limpieza de los carritos de los supermercados Son cosas elementales que podemos hacerlo desde cada uno de los negocios, de las empresas de limpiar las superficies por donde estamos en continuo tratamiento para evitar más propagación Ahora, el cierre también de estas piscinas públicas, de los centros de salud de alguna u otra manera también que tienen que de alguna u otra manera protegerse para poder brindar también el servicio Sí, es precisamente por este sentido Mire que hoy día tuvimos el caso de una abuelita que iba a uno de los centros de atención del municipio a dejar a su nieto y la abuelita tenía tuberculosis Entonces, cuando nos vemos ante este tipo de circunstancias no queda más que suspender este tipo de atenciones masivas porque exponemos a los demás ciudadanos Esa es la necesidad en la que se ha visto el municipio de no declararse en emergencia porque la emergencia nacional está dada Nosotros lo que tenemos que hacer es activar los protocolos sanitarios En el ámbito que le corresponde a usted Necesarios dentro de la ciudad de Guayaquil ¿Tienen el gel necesario para poder generar toda esta situación de dar de alguna u otra manera la ayuda necesaria? Bueno, hasta aquí en el municipio ya desde hace unos días atrás la alcaldesa se ha preparado y ha dispuesto la obtención necesaria de todos los antisépticos que sean necesarios, valga la redundancia para evitar y anular la propagación Y ha dicho textualmente la alcaldesa que ha pedido a todos los directores de fundaciones, corporación y empresas públicas reducir gastos y toda inversión que no sea prioritaria en virtud de la crisis económica Así es, obviamente muy consciente de toda la situación porque realmente no hay una predicción de que es lo que va a pasar Ningún país la tiene No, por supuesto Ningún país la tiene Lo que estamos haciendo es mitigar un poco todos los problemas que se están suscitando y dar las medidas de acciones necesarias y tenemos que anticiparnos además tenemos que pensar qué es lo que puede pasar después En vista de esto, se ha previsto que todas las direcciones guarden esos recursos para un futuro saber que podemos contar con esos fondos en caso de necesitarlos ¿Se vería afectado Guayaquil con el sector turismo? Nosotros ya estamos afectados desde el punto de vista turístico En mi caso particular, soy empresaria turística de ACAT y apenas el día siguiente del anuncio de que existía el primer caso de coronavirus COVID-19 específicamente todas las reservas se cayeron Se cayeron Ayer tuve una reunión con el presidente de la Asociación de Hoteles de Lujo y estábamos conversando acerca del tema y que la situación para la industria turística es realmente complicada y no solamente para la industria turística para el comercio en general todos estamos parados y todos estamos viendo las alternativas que vamos a tener en el futuro y hay muchísimas medidas más que se irán tomando en el caso ¿Cuántas deudas no se podrán pagar? ¿Cuántos impuestos estarán por vencerse? y la gente ha tenido una reducción dramática de sus ingresos no va a poder cumplir habrá tasas, permisos, etcétera, etcétera que habrá que ir acondicionando a la realidad que se vaya dando en nuestro país Consejal, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche Muchísimas gracias Gracias, Nelly Puyas, concejal de Guayaquil Vamos a hacer la pausa Enseguida regresamos con más información para ustedes No se vayan Gracias, Nelly Puyas,licho 25,2